Nada, mi hermano, por aquí saludando a todas las personas que nos están viendo. Para mí es un honor compartir esta noche contigo. Ya te lo he dicho antes, la admiración por lo que haces, por lo que has venido haciendo realmente hacia tu persona. Bueno, para mí un referente en lo que al motociclismo se trata, ¿no? Aquí estamos para compartir un poquito de anécdotas, un poquito de experiencias y nada, empecemos. Buenazo, hermano. Muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá, Freddy. Genial, hermano. Como siempre, bueno, ahora no hemos podido viajar un poquito en las motos, pero ya estamos por acá, ¿no? Eso es lo bueno, de cierta manera, porque en algo, en algo nos encontramos, hermano. Ya te has pegado un viaje para acá, para Catamayo, que te ha gustado bastante, hermano. Me gustaría que nos converses un poquito respecto al viaje, verás. Ahora te voy a compartir un poco de las experiencias que viviste acá la vez anterior cuando viniste por acá. Y que nos cuentes un poquito, pues, hermano, de qué tal, de qué tal viviste, qué te pareció el... qué te pareció Catamayo y Loco. Dale. Ya, listo. Cuéntanos, mijo. Bueno, te comento, Loco. Cuando visitamos Catamayo realmente fue algo, por lo general, muchas veces, como nos caracteriza a nosotros en el mundo del motociclismo, ¿no? Bueno, nos dio las ganas de salir el fin de semana por allí y lo primero que dijimos fue, loja, vale, loja, nos vamos. Y por eso fue esa organización un poco brusca, rápida, para poder visitar por allá, porque realmente estábamos parados, no habíamos salido a rutear, porque es lo que nos gusta hacer, bueno, para un poco taparnos de la rutina de la ciudad, del trabajo, de la misma casa. Entonces, surgió la idea justamente en un jueves de motos, estábamos con los integrantes de Steel Riders, de irnos por allá y se dio. Entonces, fue ahí que me puse una pregunta para ver si de alguna forma nos pudieras recibir por allá y mil veces te lo agradecido y siempre te lo voy a agradecer por el apoyo que me hiciste allá, por el recibimiento, por la logística que, bueno, que realmente hiciste ahí rapidito. El viaje como tal, hermano, fue una de las mejores experiencias que yo tengo, que me he llevado, una de las mejores experiencias, tanto por la ruta, por el clima, por los paisajes y por la misma confraternización que tuvimos en grupo, ¿no? De hecho, para algunos, esa ruta fue la primera que hacían fuera de la ciudad. Entonces, fue, la verdad, algo chévere, una experiencia muy bonita. O sea, ya sí, ellos también por ahí se iban un poco familiarizando con lo que es la ruteada, ¿no? Oye, ¿qué tal el frío en la ruta, hermano? Cuéntanos, porque esa ruta, dependiendo de qué hora viajas, es frío, pero es bonito, es bonito. La nubosidad también. Oye, te comento que, bueno, nosotros acá de Machala salimos como a las seis y media de la tarde. El frío como tal, no sé si sería la emoción del viaje o sería la emoción de ir a conocer algún lugar nuevo. Porque la verdad que de ida, al menos, el frío no se hizo presente. Con decirte que, bueno, como tú sabes, llegamos súper tarde para la hora de que nosotros más o menos proyectábamos en llegar, pues no. Llegamos como a las, creo que llegamos como a las doce de la noche. Sin embargo, la ruta se comportó de una forma increíble. No hubo lluvia, no hubo, bueno, neblina por partecitas, ¿no? Pero el frío como tal, no, gracias a Dios, no. Qué buenísimo. De ida, claro. Qué buenísimo, qué buenísimo. Y no, pues ya cuando llegaron acá también ya en la noche ya, pero ¿habían pasado algunas situaciones en la ruta ya de venida, pues, que me habías contado un poquito? Sí, la verdad que sí nos sucedió algunos inconvenientes propios de la ruta y así mismo propios de nosotros los motociclistas saber afrontar, ¿no? Cuando yo me inicié en el mundo del motociclismo, pues, con unas grandes personas, excelentes personas, un gran grupo, me enseñaron el lema de que si nos vamos todos, regresamos todos. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Creo que todo en el mundo del motociclismo, por lo menos, el que vive y el que siente realmente esa pasión, pues, la pone en práctica, ¿no? Te comento que hubo una parte más o menos como de un kilómetro de bache, hermano, bueno, si es que se le puede llamar bache, porque realmente eran cráteres. Yo digo que, bueno, peco por la poca iluminación que teníamos en ese momento en las motitos y desafortunadamente una de ellas cayó en uno de esos huecos, hermano, se le rompió el retrovisor, se le rompió una guía, se le torció la mesa del trinche, pues, ¿no? De la llanta delantera, se le dobló el embrague, se le dobló el freno. Oye, fue una cosa de locos y como veníamos por un grupo más o menos grandecito, el pana que iba detrás también, por ahí se fue enganchando, también se cayó de la moto, hermano. Fue un susto grande, porque te comento que justo cuando sucede eso, iba a pasar una camioneta. Casi lo gana la camioneta, gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo cosas que lamentar realmente en ese momento, ¿no? Y de eso también agradezco, pues, a la buena fortuna a Dios, que nos estuvo acompañando en el camino. Por allí había, creo que dos personas nuevas totalmente, de hecho estaban estrenando la moto, porque recién una semana anterior se las habían dado. Entonces, tú sabes, ¿no? Como es la loquera del momento y el gusto de ir a conocer. Hay personas que nos llaman locos, pero eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos mueve y es lo que vamos a hacer y me imagino yo que es lo que seguiremos haciendo hasta cuando podamos. Claro, mi hermano, claro, no, no. Pero, ¿sabes qué? Mira que este tipo de situaciones con la luminaria es algo que nos pasa creo que a todos los motociclistas, además. Es algo bastante común que, bueno, la luz, el foquito normal que tenemos en la moto es muy, muy, muy pequeño, hermano. Por más de que le modifiquemos a la manera en la que podamos, siempre sucede lo mismo, que la iluminación es bastante escasa y dependiendo dónde hay. Porque en este tramo de valsas para qué tamaño hay lugares en los que no hay ni un solo poste de luz y es totalmente oscuro. Y hay carros que también, camionetas allá, tú sabes que trabajan en el agro, ¿no? Son agrícolas, que en este caso vienen sin luces, inclusive. Ya te los ves ya cuando ya están cerca de ti. Hay gente que también amarra a las vaquitas, a los animalitos, ahí al filo de la carretera, que es peligrosísimo. Y es algo que alguna vez me tocó a mí. Te cuento, cuando estábamos viajando con mi esposa alguna vez en la noche a Yangana, de aquí de Catamayo. Y estábamos saliendo para allá, Yangana es un poco más allá de Vilcabamba. Un burrito estaba en medio de la carretera y la cuerda ahí colgada de lado a lado, hermano, para agarrarme del cuello. Pero con las justas lo que vamos a parar, son cositas que pasan, hermano. Son cosas que nosotros no vemos, o sea, a distancia no podemos ver porque está oscuro demasiado. Claro, está oscuro y la visibilidad sí es un poco corta. De hecho, recuerdo una de las rutas que hicimos a Cuenca con los muchachos mexicanos. Nos cogió la lluvia, hermano, torrencial, una moto se apagó, no quería encender. Ya regresábamos, eran súper cansados de todo el día a rodar. Nos fuimos el mismo día y regresábamos el mismo día. Y iban a hacer las dos de la noche y los muchachos... Bueno, realmente acá hay grupos que son nuevas en el ámbito de salir a rutear, a palpar, o sea, la pasión y la realidad. Porque hay en el mundo del motociclista. Y yo todavía, mis hermanos ya querían tirar la toalla, querían meter las motos en el bus. Todo eso se les pasaba por la cabeza. Pero fue algo que yo luego les decía, cuando ya llegamos, yo les comentaba que esas son las cosas que a uno como grupo los va uniendo más. Bueno, porque todos tratábamos de ayudar, todos tratábamos de ver qué era lo que podíamos hacer, entre todos nos cuidábamos y todo. Bueno, son las cosas que te quedan como experiencias vividas en ciertos viajes que hacemos. Claro, claro. Y eso fue un abuso. Claro, claro, es toda una experiencia. Ya cuando llegaron ustedes acá también, ya les trataban de tener todo preparado para que ustedes lleguen, estén tranquilos. Puedan tener un lugar donde comer, puedan tener acá. Y bueno, pues realmente acá en La Vega, La Ramada es un restaurante muy buenísimo donde nos han apoyado un montón. Bueno, como tú supiste, llegaste, viste la comida criollita que nos tienen por allá, muy buena. Nos tuvieron, pero al pelo, hermano. O sea, llegaste, comida calientita. Ese fue el mejor pollito que comí, hermano, en todos mis viajes. Se pasó. Realmente la señora que nos dio la posada esa noche, realmente fue una pasada. Por ahí pudimos un poquito conversar, conocer también a ella, pues aparte de ir a conocer los lugares, también es ir a por el parque y a conocer las diferentes culturas, a las personas como tal. Y la señora fue una pasada, hermano. Se pasó, realmente se pasó. El momento que estuvimos allí, mi señora ha ganado el cielo conmigo. No, pero llegar, hermano, mira que como todos nosotros hemos viajado en la noche, en el día, en el frío, en la lluvia, en el sol, todo, todo, todo siempre. Pero bueno, llegar en la madrugada o casi en la nochecita ahí con un platito caliente es una subida de la autoestima en el corazón. Uy, eso se siente, pero en otro nivel, hermano. Claro, eso realmente son. Y de hecho son esas son las cositas que a uno lo llenan, ¿no? O sea, como viajero, como persona, realmente son esas cosas, esos detallitos y esas cuestiones son las que a uno lo siguen empujando para seguir haciendo lo que uno ama. Claro, claro. Puta, hermanito, qué bacán. Oye, cuéntanos un poquito de Steel Riders, hermano. Cuéntanos un poquito de Steel Riders. ¿Cómo usted llega a ser el presidente de Tremendo Club, hermano? Bueno, como club, no tanto, ¿no? Somos un grupo todavía de amigos que nos gusta la moto. Mira, te comento un poco. Realmente estamos prestos a cumplir el primer año de fundación, de aniversario, como me quieran decir. Todo empezó, yo andaba, simplemente era un tipo que le gustaba andar en moto y le gustaba salir a conocer, ¿no? Con mi esposa, Gaby, que bueno, todavía no tienes la oportunidad de conocerla en algún momento. Se hará, pues, ¿no? Todo es un honor, hermano. También le gusta, ¿no? También le gusta lo que es, bueno, por lo menos le dice que le coja cariño a quien quiera viajar en moto. Ahorita ya es una pasión que compartimos ambos. Te comento que yo antes de, bueno, de pertenecer a Steel Riders, yo pertenecía a otro club. Bueno, un grupo, un motogrupo súper reconocido acá en Machala, a quienes guardo respeto y admiro muchísimo porque son las personas que a mí, en cierto modo o en algún momento de mi vida, pues, me enseñaron ciertos pasos o me enseñaron ciertas cosas en lo que al mundo del motociclismo se refieren, ¿no? Grandes personas conocí en ese grupo, personas que brindaron su apoyo, me brindaron la mano, no dudaban en enseñarles cosas, ¿no? Y ellos ya sabían, porque uno nunca, o sea, uno nunca deja de aprender, ¿no? Bueno, yo me retiré de ese grupo con la finalidad, pues, de, no sé, de un poco proyectarme a ver cómo era viajar solo, ¿entiendes? Entonces, quizás ya a pensar en algún proyecto como simplemente una persona que le gusta viajar, ¿no? Bueno, y así fue, estuve casi cerca de tres meses con mi esposa viajando a ciertos destinos de la provincia, del país. Ya nos atrevió un poquito a salir de la ciudad, a salir de la provincia. En eso, en una ocasión, un fin de semana, un amigo mío que también lo conoce, Steven San Martín, me contacta y me dice, brother, me dice, el fin de semana nos vamos a ir con unos panas, queremos salir de viaje. Me dice, en las motos. Me dice, no sé si tal vez nos quieras acompañar, tú que ya tienes un poquito más de experiencia en lo que, bueno, en lo que esto respecta, ¿no? Le dije que, bueno, dale. Yo, justamente, ese fin de semana estaba buscando dónde irme y, bueno, y salió la invitación. Recuerdo tan claro que nos fuimos, a ver, si más, si no me equivoco, fuimos, creo que cuatro motos, cinco motos, entre ellos, Peter, Steven, Brian, Michael, creo que se me escaparon, y, bueno, mi persona y mi esposa, ¿no? Nos fuimos. Sí, simplemente un grupo de amigos y la pasamos chévere, se pasó frío, se pasó lluvia, pero la pasamos increíblemente bien. También conocimos parte de la ciudad de Cuenca. Yo, sinceramente, jamás habría ido, por ejemplo, al Mirador del Turi o a Baños de Cuenca. Yo jamás había ido. Yo conocí eso con ellos, ¿no? Y así fue. De ahí regresamos a una charla, cruzamos números de teléfono y comenzamos a conversar. Y a la siguiente semana, muchachos, vámonos a un río o, muchachos, vámonos a Bajo Alto. Y así empezó. Y una de esas que salimos fue justamente un jueves, si no me equivoco, nos fuimos, pues, a la playa Bajo Alto, a la playa que hay acá en Guagua. Y de ahí nació, pues, la idea de, con los chicos que habíamos ido a Cuenca, que estábamos nosotros compartiendo, ya compartíamos más seguido, por chat, en los mismos viajes. Salió la idea de, ¿por qué no armar un grupo? O sea, nunca, nunca pensamos realmente, quizás, ser reconocido a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, no, simplemente un grupo para compartir las experiencias, compartir los viajes, porque también a ellos les gusta, ¿no? Y de ahí nació Steel Riders. Nació Steel Riders en el mes de septiembre. Como tal, como tal, el logo y el nombre, pues, fue luego. Pero ese día, pues, que nosotros decidimos agrupar, ¿no? Agruparnos para compartir la pasión. Y, pues, así nació Steel Riders. Entonces, yo les dije que, bueno, realmente es un grupo de personas muy chévere, es un grupo de personas increíblemente, o sea, de otro mundo, hermano. Ya lo llevo conociendo un poco más, bueno, un poco menos de un año, pero todas las experiencias que hemos compartido con ellos nos han ido uniendo. Y, así mismo, hemos ido creciendo, tanto como grupo y, así mismo, pues, la cantidad de personas que conforman, ¿no? Inicialmente empezamos seis motos. Ahorita hay cerca de 22. Entonces, pero por aquí, gracias a Dios, hasta ahora todo va marchando bien. Bueno, ahora con esto del confinamiento, en el que estamos, nos hemos convertido mucho en rutas, pero ahí seguimos en contacto. Y, así, más o menos. No, mi hermano, me parece genial, ¿verdad? Sí, más o menos. Porque yo, realmente, ustedes, hermano, son de los tantos clubes, bueno, que en realidad nosotros conocemos, ¿no? Pero muy buenas personas, súper amables, súper tranquilos. Generalmente, tú sabes lo que conlleva, a veces hay mucha responsabilidad de lo que es detrás de un club, ¿no? Pero, realmente, se aprecia también la madurez en la forma de cómo se han comportado ustedes con el resto, ¿no? Ustedes no han discriminado nada. Nosotros, bueno, con mi esposo, nosotros somos independientes. Y, jamás hemos sentido nada, nada, nada raro. Más bien siempre bien acogidos, ¿no? Con ustedes, con los chicos también de allá de resilientes. O sea, algunos clubes de allá de Machala que son muy, muy, muy buenos, ¿no? Igual, gente de allá de los chicos de los independientes también son súper amables. Bueno, en esta cuestión del motociclismo, yo como he hablado, siempre hablo con mi esposa, siempre, bueno, hablamos del tema, ¿no? Y le digo, realmente nosotros tenemos una pasión totalmente diferente. Yo le veo al motociclismo como un lugar para llegar a conocer amigos, a descubrir lugares, a realmente estar fuera de lo común, ¿no? Nosotros estamos siempre manejándonos, qué sé yo, en el área de nuestro trabajo, en la oficina, en las cosas que hacemos cotidianas, ¿no? Y es como que salimos fuera de lo cotidiano, hermano. Salimos a disfrutar, como en algún momento hacíamos con el fútbol, ¿no? Con el fútbol, el indoor, como un deporte diferente. Y en realidad es un deporte, o sea, el motociclismo es una especie, una parte, mejor dicho, del deporte. Que es, pues, hermano, yo lo disfruto un montón. Cada vez que viajo, descubro lugares nuevos. Y no, mi hermano, yo desde que inicié, igual, con una motito china, ya hasta ahorita no recuerdo, creo que fue de 125. Puta, ya éramos con mi esposa, llegando acá como a 70 kilómetros de la casa. Bueno, mejor dicho, nuestra primera ruta fue de 35 kilómetros. Hermanos, sentíamos los amos y dueños del mundo. 35 kilómetros eran para nosotros una belleza. Fueran lejísimos. Y así, poco a poco, nosotros fuimos, fuimos conociendo lugares, íbamos parando cada cierto tiempo a tomar fotos. En aquella época, con esos teléfonos viejísimos, que una dura pena salir una foto, pero una cosa ahí de fotito, chiquitita. O sea, que tú le hacías grande y no se veía nada. Pero, hermano, esto se va disfrutando. Y mira que, por ejemplo, tú también lo vives con tu esposa. ¿Cómo lo vives tu hermano? A ver, cuéntame. Es verdad, realmente, realmente sí. Yo a mi moto la adquirí hace tres años. Yo con ella todavía, bueno, éramos novios, vivíamos separados. Yo salía en mi motito cerca, ¿no? Al puerto, que es relativamente cerca. La compré por trabajo, sinceramente, ¿no? De allí, recuerdo yo que, bueno, mi esposa tiene familias en Piñas, ¿no? En la provincia, bueno, en el sitio Palosolo. Es un sitio muy bonito, acogedor. Y a cualquier ratito he de subir por ahí algún videíto del último viaje que hicimos, justamente antes de que nos encierren otra vez. Y bueno, salió la oportunidad de irnos a visitar. Bueno, y el papito de ella, pues, tiene un carrito. Y ahí iban a ir, pues, ellos, ¿no? Y yo me quería ir en mi moto. Porque yo nunca había salido de Machalá en mi moto. Y yo camino yo, la conocía. Entonces, me decidí. Realmente, esto fue algo de decisión porque me fui solo. Jamás había salido en moto. De hecho, mi motito también es 125. Mi primera moto, es la con la que yo he conocido lugares hermosos. Salí, me decidí y aventuré. No te miento, con un poco de miedo, un poco de temor por tantas cosas que tú ves, pues, en redes sociales, en las noticias, por allí. Pero allí inició. Allí inició esa conexión de máquina humana. Bueno, fue algo satisfactorio haber llegado allá después de como cinco horas. Porque iba suavecito, pues, recién salía de la ciudad. Y desde allí empezó la pasión, loco, por seguir viajando. Por seguir viajando, por seguir conociendo lugares, por seguir conociendo mi moto. Y así. Sí. Entonces, ya para el momento en que, bueno, yo contraje matrimonio, pues, con mi esposa, ya comenzamos a compartir ambos. Al inicio, ella casi le gusta, a ella le gusta viajar. Pero como que en moto, como que un poco se le hizo pesado, ¿no? Pero ya luego, me imagino que también te va a haber pasado a ti, o no sé. Pero ya luego me preguntaba, ¿cuándo vamos de nuevo día? No, amigo. Y ahí fue lo que ahí comenzamos a compartir. Si te contara. Y hemos conocido lugares hermosos. Como te digo. Mira, por ejemplo, yo te digo, o sea, llegó el punto que con mi esposa, un día yo sabía que salía yo en el mes de agosto, ¿no? De vacaciones, bueno. Yo tenía programado hace un par de años atrás. Y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no sé, no tengo planeado nada. Y faltando tres días, me dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos a Perú? Vamos hasta donde lleguemos. Íbamos en la Yamaha. En esa época teníamos la Yamaha, la que te había contado, la Yamaha Krypton, la 110. Y en esa 110, hermano. Y yo digo, bueno, voy a comprar hoy día unas alforjas. Fui a comprar aquí con un amigo, de Vicente Erazo, en Clínica de Motos Erazo. Al pana le digo, venden unas alforjas. Le mandé a ver unas alforjitas. Le puse alforjas de esa moto, por ahí un bidón de gasolina, un, ¿cómo se llama esto? Un maletero chiquitito, hermano. Y con mi esposa le digo, ya, pues, en cuatro días salimos a Perú. Puta, hermano. Y fuimos a donde no fuimos. A lugares que yo jamás en la vida hubiera pensado que había llegado. Pero si en una moto grande, no sé si hubiera llegado. En ese enana fuimos a dar una vuelta. Qué bestia, hermano. Fue una experiencia increíble. Pero es cuando realmente comienzas a amar este tema de las motos, ¿no? Porque ahí nos pasó de todo, hermano. Nos pasó de todo. Pero lo mejor de esto fue los momentos que hasta ahora vivimos, hermano. Puta, en una moto 110 era, pero era una cosa de 70. Y esa moto es chiquitita. Si mis manos eran casi todo. Claro, era tan chiquita. Una cosa chiquitita, pero nos divertimos bastantísimo con mi esposa. Sí, pero en esos... Serían como montados en un pegazo en ese momento. Pero te digo, mira, en este tipo de viajes son los que te ponen a prueba muchas cosas. Porque, hermano, estar en la completa soledad, llegar a veces en la noche a ciertos lugares y no encontrar dónde quedarte. Ese tipo de cosas, hermano, son cosas que te hacen... Claro, te hacen pensar, madurar. Hay gente que, hermano, he visto aquí, gente que ha recorrido el mundo entero y ya se va dando su tercera, cuarta vuelta al planeta. Y ese tipo de gente es la que te inspira, ¿no? Dice, oye, qué bestia. O sea, claro. Y la otra gente nos dice, no, ¿sabes qué? Te va a pasar esto, se va a pasar aquello. Puta, hermano, pero si yo voy con eso en la cabeza. O sea, no salgo ni a comprar el pan, hermano. Y no, y mira que, por ejemplo, en Perú, en Lima, a mí me habían dicho, en Lima, ¿sabes qué, Raúl? Si tú te vas a Lima, no sales nunca. Ahí son como cinco o seis horas. Y por ahí te va a pasar de todo. La gente se te mete y se te roba. La gente te cierra. Pero no, bueno, primero yo te digo mi experiencia. Cada uno tiene su experiencia. Y en este caso, mi experiencia de vida, hermano. Allá, una ciudad hermosa por muchos lugares. Hay de todo, como en todo lado. Hermano, eso no estamos libres de nada. Pero es una ciudad hermosa. Y las carreteras... Sí, dime. Es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, yo también. Por ejemplo, cuando me aventé, recuerdo un viaje a visitar a mi hermana. Había mil playas. ¿Ya? Era lo mismo que me decían. No, que a la Perimetral, que Guayaquil, que se te van a acercar, te van a robar. O sea, que la ciudad es peligrosa, que esa ciudad es mala. O sea, realmente nadie está excepto de nada. O sea, en todos lados hay de todo, hermano. Tanto gente mala como muchísima gente buena. Entonces, son a veces criterios. Pero bueno, como tú dices, cada quien tiene experiencia que le tocó vivir. Es que eso también. Es una cuestión... Sí es complicada. Yo, por ejemplo, yo llegué a la hora pico de allá de... En la noche, a la hora pico de allá en Lima. Uy, hermano, qué bestia. O sea, sí es verdad. Es difícil manejar allá. Yo te podría decir que yo alguna vez manejé en Guayaquil, pero no... Ni punto de comparación. No se compara. O sea, es que es por la cantidad de autos que hay allá. Y como hay bastantísimos, todos luchan por llegar de cierta manera. Primero, ¿no? O sea, para ver de qué manera llega más rápido. Entonces, siempre es como que el uno se cruza y todo eso. Pero, ¿qué ciudad cosmopolita donde no haya carros pasa eso? O sea, en todo lado, hermano. Pero igual, nosotros ahí fuimos con esa moto que parecía mosquito entre toditos de esos. Igual íbamos pitando ahí para ver si nos veían un poquito los camiones. Oye, había unos camiones. Hermano, yo no había visto aquí camiones tan grandes. Pero hay unos camiones... No sé cómo les dicen. No sé, alguna vez alguien me dijo que les decían mulas o algo así. Pero, hermano, era un camión conectado con un container, ¿no? Era uno, dos, tres containers seguiditos. Era larguísimo. Parecía el gusanito, pero en camión. ¿Qué ves? Y nosotros con esa moto al lado del camión tratando de rebasarle, ¿verdad? En esos desiertos larguísimos. Y le íbamos rebasando y el camión sentías como el viento. Siempre hay que tener un poco de cuidado al acercarse a los camiones. Nosotros nos íbamos casi al otro lado de la carretera. Porque te chupa el viento a las llantas. El viento, sí, sí. Te chupa feísimo. Entonces, nosotros nos íbamos casi casi al otro lado, al otro carril totalmente alejado. De ahí nos cruzábamos. Y esos camioncitos iban a, ¿qué te diré? A unos 60, 70 kilómetros por hora. O sea, que una moto, por ejemplo, ponte una moto 200, 170, alguna de esas motos pasa rapidísimo. Pero nosotros en esas 110 íbamos ahí peleando quién era el más veloz a 60 kilómetros por hora, hermano. En su vida, pero. Pero esa moto, te diré que la cripto, en plano, en plano, hermano, sí le dimos, sí daba, verás, sin forzarle. Porque también se sentía a 10 cuando, como que se hace, como que se ralentiza un poco, ¿no? Cuando tú le ves que le estás forzando un poco. Pero la motito respondía, le daba 80, 90, hasta 100, llegamos en cierta, 110 llegamos. Pero eso ya era de bajada, obviamente de bajada. Pero, hermano, no, son experiencias que nos van pasando. Aquí en el Ecuador, yo, de los paisajes que recientemente conocí y que me encantaron, fue el Cajas. Hermano, es una cuestión de montañas. Yo sentía que estaba, qué sé yo, en algún programa, el Señor de los Anillos, alguna vaina de esas. ¿Por qué veías las montañas ahí todas grandísimas, a los filos? Solo faltaban los caballos, algunos elfos por ahí. Ya estamos en otro mundo, mijo. Pero, era hermoso, era hermoso. Yo te digo, mi país como... Te comento que... Dime. No, el país nuestro, el país nuestro es una maravilla, hermano. Yo lo poco que lo conozco, sinceramente, yo, para serte sincero, lo mejor que he visitado, aparte de Catamayo, que, o sea, no es por halagar a nadie, nada por el estilo, pero Catamayo a mí me pareció un destino hermosísimo. Y eso, y eso que se lo conoció de pasada, ni siquiera me quedé como para avanzar hasta Vilcabama o más allá, ¿no? Pero en sí, Catamayo como tal, el amanecer, hermano, un amanecer espectacular no lo había visto en ningún lado, bro. El clima, el paisaje, y aparte de eso, uno de los mejores paisajes que yo pude visitar, uno de los mejores destinos en los que fui y volví otra vez, la Laguna de Busca. Ah, qué increíble, hermano. La experiencia de subir a la Laguna de Busca, lo cubre, hermano. Y no sé si estaría fallando como motero, pero te soy sincero, y el Cajas hasta el día de hoy lo visito y no lo conozco. Me han dicho que hace un frío del diablo, pero, bueno, ni del diablo, pero me han dicho que hace un frío, hermano, que la verdad es que todavía no lo experimento. Espero un poco experimentarlo ahora que nos levanten un poco las medidas, pero hasta ahora no lo conozco, no lo conozco. No sé si estoy fallando como motero, como ecuatoriano, no sé, pero ya te digo. No, el Cajas, hermano, es otro nivel, es hermoso. Yo te algún día, algún día, algún día te indicaré esos pequeños lugares cuando hemos de viajar. Bueno, todavía estamos programando, hermano, todavía tenemos que programar una buena ruta. Estamos en eso justamente con ustedes, así que tenemos que planificar una ruta bien bonita por allá. Podemos irnos a Cuenca, que nos queda relativamente a la misma distancia. Usted es un poquito más corto, pero créeme, verás, esta ruta, esta ruta de Girón, esta ruta que ustedes se van por Machala, por Girón y caen por allá para Cuenca, es una ruta, pero bestial, es más, a mí me gusta más de esa ruta que la ruta que es de aquí por Saragur o por allá. Pero Saragur es bonito, pero entrando a Saragur y todo eso. Pero igual la ruta que tienen por allá es una belleza. Sí, lo malo que está todavía descubriendo un poco, ¿no? Sí, realmente la carretera, las mismas curvas, todo eso, sí, 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 es verdad. Y realmente nosotros hemos ido algunas veces, varias veces hemos ido para Cuenca porque nos gusta. Nos gusta lo que brinda el carretero, la ruta. Otra de las rutas que nos fascina hacer y que los muchachos, cada vez que tienen la oportunidad, si amanecen con ganas de irse a las 12 del día y regresar a las 7 de la noche, la ruta que nos hacemos por acá, de Machala a Pacha, Machala, por la Vega Rivera, subiendo todo lo que es hasta llegar a Pacha, Huerta, Saruma y bajar por Piña. Esa es otra de las rutas que, en lo personal, a mí me encantó cuando la hice y los muchachos, ni se diga, cada vez que tienen la oportunidad, se iban y regresaban el mismo rato. Solamente era por ir a dar la vuelta así, instantáneo. Porque realmente lo que te brinda el carretero, la ruta, la misma gente que te debe pasar y te saluda, es una cosa incalible. Oye, te diré lo que me sabe pasar a mí, no sé si te pasa a ti, hermano. Yo cuando voy en la ruta, siempre que veo a los motociclistos, estoy así. Saludando a toditos los motociclistos, hermano. Saludando a toditos. Hay gente que saluda, hay gente que no puede. Hay gente que no saluda. Pero es que no saluda, ¿sabes qué pienso yo? Es que lo que pasa es que a veces tú vas tan... Yo pienso que... Vas en la música, vas en la música, en tu onda, en tu vaina. Y a veces tú también estás pensando en cosas de la vida. A mí me pasó eso en Perú, te cuento. Yo con mi esposa, bueno, puta, en una de esas rectas pero infinitas, iba pensando y no sé qué. Y el rato, el rato me di cuenta que estaba manejando como en automático porque me quedé en mis pensamientos. O sea, no, me quedé en mis pensamientos. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y yo seguía manejando normal, ¿no? Ya, pero esa vez me acuerdo que íbamos manejando ya 12 horas seguidas. Ya 12 horas, hermano. Se iba de la moto. Eso es sádico. ¿12 horas? 12 horas de ahí encima de la moto. Solo paramos para estar cargando gasolina. Cargamos gasolina, seguíamos. Cargamos gasolina, seguíamos. Cargamos gasolina y seguíamos. Pero era por... Fue una situación... Bueno, ¿y hasta dónde llegaste en la visita al Perú? Hasta Lima nomás, hermano. Nomás. Nomás. Pero, hermano, nosotros subimos. O sea, de ahí nos fuimos a algunos lugares buenos, hermano. Algunos lugares. Por ejemplo, ¿cuál es el que me gustó? Sí, sí, de hecho... La Laguna de Parón. Guaraz. Guaraz por el Cuy. El Cuy es una belleza. Y allá lo preparan de una manera... Uy. Caraz, obviamente Caraz por Caraz. Más bien, llegamos primero a Caraz. Pasamos también... Ah, ya me acordé también. El que más, más, más me gustó de toditos los lugares que visité allá en Perú hasta llegar a Lima, obviamente. Fue el Cañón del Pato. Ese es el destino. El Cañón del Pato. De hecho, tienes un video en YouTube, ¿no? Sí, el Cañón del Pato. Hermano, es una belleza. Belleza. No, sí está de planificar. Alguien sea una semana para irnos por allá. Yo lo hice en un mes de esa ruta. No, básicamente duro. Nos vamos por allá. Sí, la verdad es que... Te comento que... No sé si, bueno, no sé si a alguien más sucede, le pasa, ¿no? Pero... Inclusive antes de adquirir mi motocicleta, yo seguía mucho al canal de YouTube Soy Tribu. ¿Ya? Ese panda realmente fue... Fue como un... No fue, es. Como un poquito una inspiración para mí, en lo personal. Por lo que ha logrado, ¿no? O sea, por los lugares que ha visitado, por todas las cosas que quizás a veces uno sueña hacer y ve que otra persona lo está haciendo. En el ámbito pues internacional, porque el tipo ya tiene viajando creo que como tres años por Sudamérica y realmente el trabajo audiovisual que hace él es increíble, ¿no? Hasta que bueno, tuve la oportunidad pues por allí una vez... Viendo cosas en Facebook, ya hace un tiempo atrás pues la oportunidad de encontrar por tu página de... Bueno, en ese tiempo era la revista Notoviajera o algo así, ¿no? Me corrige si me equivoco. Y yo dije, este pana, ¿de dónde será? Yo dije, ¿de dónde será este pana? Y me puse a ver, me puse a ver que habían destinos a Ecuador. Y realmente cuando yo conocí el trabajo, es más, ni siquiera fue por ti, o sea, Raúl Altamirano. Si no más bien fue por Solecita. Por, bueno, salía ahí pues Ardillita Chole, ¿no? Ajá. Yo de hecho, de hecho creo que fue... Ella creo que lo empecé a seguir, que a ti no sabía que eran esposos obviamente. Y veía pues que visitaban y bueno, luego ya vi pues que bueno, ya era como que Raúl Altamirano y Soledad Ortega. Y me pareció a mí, me pareció, o sea, yo dije, bueno, es alguien de acá de Ecuador que está haciendo un trabajo bueno. O sea, yo como, 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 qué sé yo, digámoslo así como fan del trabajo que tú hacías en la revista, pues, de Mosollejero. Hasta que luego pues ya tuve la oportunidad pues de conocerte en persona y bueno, como tú siempre me dices, todos somos personas. Pero realmente es, es, para mí fue algo, fue como conocer a tu ídolo. Porque como te dije, cuando inicié pues la, iniciamos la transmisión... No es sonrojar hoy. O sea, o sea, no es por, yo decía, no es por alabarte, pero, pero ya, ya pasabas a este, o sea, yo pasé a conocer realmente a uno de los, de los, de la inspiración mía para salir a conocer lugares. Y, y así fue hermano, hasta que te conocí, bueno, y ya, y aquí estamos. No, no, y estaba yo súper contento, hermano, yo súper contento de la vida, te agradezco mucho, hermano, te agradezco mucho, de verdad, por la consideración. Realmente, como, como te he dicho, para mí, todos los motociclistas somos, somos lo mismo, hermano, ni más ni menos que nadie. Somos personas, igual que, que cualquier otra, ¿no? Y, más bien, siempre estamos prestos para ayudarnos. Yo he visto mucha gente que aquí incluso ayuda sin decir nada, hermano. Hay gente que es súper, súper especial en ese, en ese aspecto, ¿no? Y, y te da la alegría de conocer que vas a llegar a cualquier lado y siempre va a haber una mano amiga. A veces hay gente que, que, que es apasionada por viajar, por, por, y por casualidades de la vida, qué sé yo, por la familia, el trabajo, el dinero, la situación económica de cada uno, ¿no? No le permite. Y hay gente, por ejemplo, yo conocí mucha gente en Perú, acá en Ecuador también, en nuestro querido país, hermano, grande como es. A gente que no ha salido de su propia provincia, hermano. No ha salido ni siquiera de su provincia. Para decirte que ha salido con su ser Cuenca. Le digo, y miren, Cuenca, el Cajas y todo eso. Ve, por ejemplo, tú, hermano, estás a nada del Cajas también. Y, y no, no conocemos. Es que es así, hermano, es que es como son. Ya nos hemos ido. Yo he ido algunas veces a Cuenca antes de, porque antes de, hasta esto de las motos, yo cuando era jovencito, era como mochilero, ¿no? Bueno, cogí un día y decía, bueno, me voy a ir a tal lado. Chévere. Entonces, bueno, qué sé yo. Me asomaba en Cuenca alguna cosa e iba ahí ahorrando mis dineritos. Iba haciendo alguna cosita, alguna artesanía, alguna vaina. Pues iba como que medio ahorrándome en esa época. Y así hacíamos casi la mayor parte de mochileros que no sabíamos nada de la vida, hermano. No sabíamos de qué queríamos. Solo visitar algún lugar y todo eso. Y, no, yo siempre mis papás, verás, te comento, mis papás sí me han apoyado en ese aspecto de, como que dejarme esa libertad de decir, bueno, si es que Raúl, ya tienes la oportunidad de que puedas, te doy permiso. Mi mamá es la que siempre me está impulsando en eso también. Mi mamá siempre ha dicho, oye, Mauri. Bueno, en mi casa me conocen como Mauri. Por eso pongo a Raúl Tamirano ahí, un incógnito. Ahí no saben quién soy. Mentira. Pero dicen, Mauri, mira, me gusta cómo, qué es lo que haces, a dónde vas. Y todo eso ha sido una evolución también en la personalidad, en la forma de ser también. Porque ahí conocí mucha gente. Había, qué sé yo, un día estaba sentado en algún lugar y la gente me decía, ¿usted no es de acá? Y yo decía, ¿cómo saben? Es que créeme que hace algunos años atrás era muy raro ver así como viajeros como hay ahora. Ahorita en moto, hermano, encuentras una cantidad de gente brutal. Pero en esa época, hermano, era raro ver a alguien viajero. Pues de ahí me veían con una mochilita, alguna cosa. Y me decían, oye, ¿usted no es de acá? Que no quiere, chuta. Y también, ve, mira, tranquilamente me pueden haber robado alguna cosa. Pero era como que, vea, mi hijo, le invito a alguna cosita. Vea, le trae una manzanita, alguna cosa. Y yo, sí, gracias. Yo jovencito igual, unos 15, 16 años que me había. Como huachito. Sí, mi hijo. Y no, o sea, chuta, es una cosa totalmente diferente ahora. Ahora yo veo que la cantidad de viajeros es aún más. Pero lo que siempre digo yo, nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, a la gente que conocemos. Siempre tratar de ser responsables con las cosas. Nosotros siempre, por ejemplo, cuando yo viajo con mi esposa, siempre llevamos una fondita de basura y cogemos nuestra basura y otra basura de la gente que bota alrededor. ¿Qué sé yo? Pues hay alguna persona que se ha olvidado o lo que sea. Nosotros vamos, llegamos, cogemos, botamos en nuestro fundita y vamos llevando también. El lugar que nosotros llevamos siempre dejamos limpio, no dañamos nada. Siempre tratamos de cuidar un poquito el entorno. Porque es como que llega alguna persona. No, sí, mira. La mayor parte de mi vida yo viví en Galápagos. Y te diré que ya es bastante el tema de la conservación. La conservación de los animalitos, de las especies, de los lugares. Entonces siempre mantener limpio. ¿Por qué? Porque al turista es lo que viene a ver esa cuestión de la naturaleza. Y más allá del turista y de lo que nos proporciona a nosotros es nuestro medio ambiente, hermano. Se están perdiendo muchos animalitos por esto de la contaminación. Y es algo por lo que les agradezco a ustedes también que se nos hayan unido al reto que la otra vez hicimos del Basura Challenge. Eso de recoger basura, de los lugares turísticos. Sí, 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 recuerdo. Sí, sí, sí. No, hermano, yo dije, chicha, hagamos algo. Hagamos algo por nuestro medio ambiente, por nuestra naturaleza, hermano. Porque no hay como tener así el lugar. Ni mucha gente se unió, mucha gente limpio. De hecho, tuvo full acogida ese Challenge que impulsaste como Explorer. Y chévere lo cual, la verdad. Sí, mi hijo, no, es que todo esto, todo esto de la conservación tenemos que llevarlo siempre adelante, hermano. Siempre cuidar nuestro país. Nuestro país, hermano, siendo tan pequeñito, nosotros tenemos que tenerlo, pero súper limpio, súper de primer nivel, hermano. Y créeme que ahora muchos países, muchos países que están a nuestro alrededor, de la gente, de los viajeros que he conocido, siempre dicen Ecuador realmente es un, está llegando a ser un ejemplo en Sudamérica. O sea, porque sea como sea, siendo tan pequeño, hermano, se levantó de las cenizas. Aquella época en la que Ecuador era que toda la gente caía acá para comprar porque aquí estaban regaladas las cosas por la moneda. Y ahora dice, es un país industrializado, tiene todo, potencia turística, económica. Y poco a poco sigue saliendo adelante. Yo sé que estamos en un momento difícil, como en todo lado. El gobierno de turno es lo de menos, hermano. Lo que nosotros tenemos que cambiar es somos nosotros. Y en bueno, en esta hora, o sea, a lo que va pasando ahorita con todo lo que está sucediendo, nos toca seguir adelante, seguir dándole duro a nosotros. Y bueno, pues, seguir compartiendo esta situación de las motos y de esta pasión, encontrarnos, saludarnos, conocernos. Puta, hermano, yo no pierdo la oportunidad de encuentro a alguien por ahí que tenga moto y afuera. Y le digo, oye, ¿de dónde? No, yo se ve por acá bajito nomás. Yo también soy así. No, yo se ve por acá bajito. Le digo, ah, chévere, hermano, cualquier rato. Hay gente que dice sí, hay gente que dice no. Pero bueno, pues, de todas maneras, siempre uno se saluda. Y este loco, ¿dónde me salió? Ese puta este confianzudo, ¿qué le pasa? Pero bueno, o sea, la idea, como te digo, es conocer gente y seguirla pasando bien, ¿no? Así es. Claro, mi hermanito, claro. Esa es la finalidad, realmente. Y algún rato, cuéntanos los mejores destinos de Machal, hermano, ahorita que tienes chance. A ver, ¿cuáles son para ti los tres mejores que tú les pusieras de los tres mejores de toda la provincia? Del oro. A ver, del otro país. Del oro, mejor, del oro, del oro. Ya, ahí me la pones un poco más fácil. A ver, te comento que por acá, bueno, como tal, Machala, visitar Puerto Bolívar, el malecón, visitar los alrededores, es uno de los destinos turísticos que tenemos acá. ¿Qué esperamos? Por allí se presentó un proyecto de repotencialización en el ámbito turístico, ¿no? Se puede ver, por lo menos cerca del mar, las embarcaciones que pasan por allí, compartir un poco de mariscos, que por allí están uno de los mejores restaurantes de comida del mar, ¿no? Es uno de los atractivos bonitos de acá. Tenemos, pues, las playas de Bajo Alto, que ahora, en estos últimos tiempos, se ha venido un poco también organizando como tal para brindar ese otro destino turístico a la gente propia y extraña, que viene de afuera. También es un destino bonito. El ingreso por allá no es, no es, este, difícil, ¿no? Y otro de los destinos bonitos que ya los encontraremos más allá, es, este, para mí, en lo personal, Dos Bocas. Entonces, queda, pues, cerca de la, entre la Vega Rivera y Patch. El sitio, muy bien, no lo recuerdo, pero es un destino que a mí me gusta siempre ir, siempre llevar a personas que, bueno, enséñame un destino turístico, ¿no? Dos Bocas es muy bonito. De hecho, llegas al río, que es, bueno, puedes dejar con los motos en el pelo del carretetero, bajas al río, pero sí te gusta un poco el peligro, la aventura, si te gusta un poco el, 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 el senderismo. Puedes, por allí, al filo de montaña y de rocas, avanzar. Yo, me imagino yo, que debe ser unos cien metros, tal vez, y llegas hasta, hasta donde hay una cueva, donde llaman la Cueva del Amor, creo que le llaman ahí. Es una lagunita de agua cristalina, y, pues, hay una cueva que se pone por las rocas y todo eso. Entonces, son unos, son los tres destinos turísticos bonitos que se puede visitar acá, y que, de hecho, lo invitamos a, a, a ver si algún día, pues, se unen y vamos a conocer por allá también. Claro, claro. Sí mismo, la gente cálida, la ruta increíble, y lo demás, pues, ya sabes. Verás que yo, justamente, este, como te dije, estamos planificando esa ruta para irnos para allá, para Machala, a conocer los destinos por ahí cercanos, con ustedes, y con los chicos resilientes, con los chicos de Cardenas Libertad también. Hay algunas, hay algunos, buenos, buenas, muy buenas personas por allá, hermano. Realmente hay muy buenos amigos, muy buena gente, tal vez, me olvide, algunos disculparán, pero no es, ahorita se me viene a la mente como que tantas cosas, nuestro primer envío, el nerviosismo por ahí, pero, pero... Sí, acá hay gente increíble. Sí, 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 sí. Y poco a poco nos hemos ido dando, dando una vueltita por allá. También te invito, pues, por acá para que nos, para que sigas conociendo un poquito más de la provincia de Loja, un poquito más de Catamayo, un poquito más de la ciudad de Loja, como tal, Vilcabamba. A tu hermano todavía les falta, pero... No, yo sé que me falta full todavía, y sé que tengo que volver por allá, porque, bueno, la vez pasada que viajé, pues, a Catamayo, donde fui con mi esposa, y cuando ya vio las fotos, de lo bonito que es, me comenzó a reclamar que cuando nos vamos. Ya ves, yo te dije, ven. Entonces, obligado tengo que ir. Ya ves. No, ya sabes, no, me hace... No, mi hermano, con todo, como te digo siempre, ustedes son bienvenidos, hermanito. Pero, igual, siempre, hasta las puertas de mi casa están abiertas. Espero que la gente también conozca un poquito más de lo que es la provincia de Loja, la ciudad de Loja, la ciudad de acá de Catamayo, Vilcabamba, todos los sectores aledaños. Aquí tenemos una cantidad de cantones, pero... Y cada uno tiene su belleza ahí. Pindal, Celica, Gonzana Má, Cariamanga, todos tienen unos destinos medios interesantes, hermano. El buen Chivo. El buen seco de Chivo es en todo lado. Mira que el florecimiento de los guayacanes acá en Zapotillo también es parte de acá de la provincia de Loja. Y es algo que solo se da. Claro, claro. De hecho, verás que justamente, supuestamente, este año íbamos a ir para allá a Zapotillo por el florecimiento de Guayacán, que es uno de los destinos turísticos que tiene Loja. Y realmente es conocido a nivel nacional e internacional. Porque, si bien es cierto, cuando yo conocí, bueno, por imágenes, yo ni siquiera lo vi por alguien de aquí de Ecuador que haya viajado, sino porque lo vi en un reportaje que habían hecho por el florecimiento de los guayacanes. Son hectáreas y hectáreas de conservación natural. Y ahí yo conocí, digo, ¿y dónde será eso? Cuando veo Zapotillo, pues, de Ecuador, ¿ves? Y como tú dices, a veces uno como ecuatoriano tampoco ni conoce. Claro. Es que esos son los destinos turísticos que van a la país. Y más adelante hay unas cuencas que creo que le llaman el baño del Inca. Claro. Ese también quiero conocer, hermano. Puta, ese estoy, pero que lo veo por ahí. Y no alcanzo a visitarlo, hermano. Sí, nosotros también, tú. Se ve chévere y creo que es más adelante del florecimiento. Bueno, de donde están los guayacanes, más adelante que Uñez o más atrás, algo así. Pero esos son unos de los destinos también que están programados por ahí para visitar. Claro, claro, claro. Puta, mijo, todavía tenemos de largo para conocer eso. Sí, yo sé que los destinos son, pero están a nuestras manos. Nomás solo la cuestión es darse un poquito de tiempo para visitar algunos lugares y nada más que visitarlos, mijo. Son mejores. Claro, claro, nada más que visitarlos. Sí, déjame. Sí. Vamos a ir por aquí. De hecho, no sé si conocerás. También acá hay un destino. Bueno, la cocha me imagino que las de conocer o por lo menos las de haber escuchado. A ver, cuéntame. Pero en la misma entrada de la cocha, bueno, si tú vas de aquí de Machala para allá, a mano derecha, está la entrada a los bailones del río Tobar. Son dos lagunas que se forman de la caída del agua de dos cascaras, una adelante y la otra vez sigue. Fue uno de los viajes que hicimos con los muchachos de Steel Riders y realmente a mí en lo personal me fascinó. Me fascinó la forma en que la naturaleza se abre paso y forma aquellos lugares que sin duda alguna son de los mejores. Y no era, bueno, en ese entonces no era un lugar tan conocido. Ya luego le hicieron por ahí un reportaje y ya se dio a conocer, ¿no? Pero cuando fuimos, estaba un poquito más virgen el lugar y bonito, bonito. Lo único malo es el acceso, porque la subida, la bajada, era... Pero a usted que le gusta el doble propósito como a mí, se mete nada más en cualquier lado. No, no, sí, 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 yo realmente a mí me fascina el doble propósito. Si es barro, ahí estoy. Aunque me caiga o no, ahí estoy, hermano. Eso sí, me encantan los ruedas. Y si el destino es de ir a majar lodo o pasar por gravilla o piedrilla o tierra, ahí estaré. Me fascina. Te iba a decir, es que me ando que me muevo un poco, pero como sabes que estoy aquí recién operado el dedo, ando ahí que me acomodo del lado ahí, que me muevo. Oye, y te iba a decir una cosa, a ver, ¿qué te parece, verás? No sé si, bueno, puedas ver. A ver, déjame ver. ¿Y tú qué opinas un poquito de la aventura extrema o mezclar un poquito de las motos con deportes extremos? ¿Verdad que...? No sé si has visto, ¿te acuerdas del video que subí no hace mucho respecto a esto del salto del paracaidista? Sí, 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 lo vi. Oye, en el sentido, ¿verdad? Es que sí soy, y mi esposa también comparte conmigo. O sea, sí, sí somos un poquito arriesgados ambos en lo que son de, en lo que respecta a deportes extremos y el de el bungee jump y el paracaidismo, que es algo que está en nuestra libreta de cosas por hacer antes de morir. Y sí, la verdad, a mí me fascina y así abiertamente mi respeto a las personas que los practican. Esos tipos son unos superhéroes, hermano, son una pasada. O sea, realmente te lo digo, para mí el deporte extremo es lo top que puede haber. Claro, puta hermano. Ustedes, sí, no sé, ¿te animan a saltar en el paracaidista? Sí, hermano, por ahí está. Ahorita, tú no estás viendo ahorita, pero créeme que hay un video que estábamos ahorita transmitiendo en el que, puta hermano, ¿qué es? Esto del deporte extremo de... Y hay un pana muy bueno que maneja con esta cuestión de que pueden hacer acá salto en paracaidismo. Se llama Juan Selly, es una de las personas que trabaja con nosotros. A él pueden contactarse alguna vez quisieran hacer esto de los saltos extremos, de hacer un poquito de algo diferente, ¿no? O un poquito más de adrenalina, hacer algo un poquito más de extremo. Puta, hermano, porque Love Rod, yo estaba hablando de Love Rod, digo, puta, ahorita me acuerdo de todo lo que quisiera hacer, hermano. Puta, saltar en paracaidismo, hacer un poco de bungee jumping, estar ahí en doble propósito, tener una cuesta así que me cueste el alma y romperme otro dedo más por ahí. Y romperte otro dedo así que decir... No, y verás que, verás, te digo una cosa, loco, no sé si nosotros somos curtidos o realmente amamos con la vida lo que hacemos, pero te aseguro que aunque nos rompamos mil huesos, debemos estar trepados otra vez en nuestra moto y haciendo lo que nos gusta. Te comento que nosotros tuvimos un viajecito corto, nos hicimos un viajecito por ahí, queríamos salir con mi esposa, y nos fuimos a visitar justamente el sitio que te digo, que se llamaba Palosolo. Un sitio que quizás no muchos lo conozcan. Si digo Moro Moro, pues entonces ahí más o menos se ubican, ¿no? Y justamente el último road que hice fue haciendo unas tomas del lugar porque pienso lanzar por medio de mi canal de YouTube un proyecto en el que estoy pensando, en el que quiero trabajar. Buenísimo, hermano, buenísimo. Y hermano, hice una cuesta que como tú acabas de decir me costó la vida, me costó el alma, subirla, peor bajarla. Yo no sabía en lo que me iba a meter. Yo simplemente le dije, ahí quiero subirme. Le dije así a mi esposa. Y le digo, pero bájate para ser yo, pues si me caigo, me caigo solo yo. Y hermano, perro, unos 20 minutos más estaremos que viviendo sobre mi moto. Increíble. Bueno, pues mi hijo, siempre, siempre, es otro nivel. Y como te digo, yo siempre, hermano, puta, la originalidad es lo que sea. Nosotros es lo mejor. Bueno, nosotros aquí tenemos 100% todo el contenido que está por aquí. Es nuestro, que nosotros hemos generado, que nosotros hemos creado. O sea, es el esfuerzo que viene detrás de todo esto. Son horas y horas y horas de hacer, de darnos ideas. Esto no queda bien aquí, póngámosle más abajo, póngámosle arriba. Esto no está así. Pero hermano, siempre tratando de ser únicos en las cosas que nosotros hacemos. Igual ustedes siempre, hermano, yo siempre he visto ustedes también originalidad. Y eso es algo muy bueno en esta cuestión del motociclismo. Chata la cuestión. Es más fácil coger, copiar, como te dije en algún momento. Coger, copiar, poner mi logo y ya está. Es mi imagen. Pero eso no es. O sea, yo no considero que sea ese tipo de, para estar creando contenido. Realmente, realmente no sé cómo las personas que lo hacen pueden sentirse llenas consigo. El saber que está plagiando el trabajo de otra persona. Y eso es algo de lo que, de lo que no comparto, sinceramente. O sea, si tú quieres hacer algo, si quieres dedicarte a algo, créalo. O sea, no sé cómo se vaya a escuchar, pero por más bonito, por más feo que te quede el trabajo final, tú lo has hecho, ¿no? Y vas a sentir el amor por lo que tú estás creando. O sea, yo, desde el sitio de vista y en perspectiva, pues, eso es lo que yo creo. Bueno, pues, yo estoy seguro, porque yo creo. Sí, como tú dices, no. A veces uno ve por ahí unos videos y dice, ay, qué bonito, pero no sabes, pues, no. El sacrificio de quizás hacer una toma y un kilómetro más adelante darte cuenta que no grabaste. Y vos otra vez regresaste. Y cosas así que a veces pasan. No, sí, es bastante común, hermano. Es lo más común que sucede. Igual, por ejemplo, en la edición, ya cuando vas a coger el video, puto, hermano, ¿y esto cómo va? ¿Esto no queda? ¿Esto está muy lento? ¿Por qué grabé muy rápido? Justo cuando ves una toma, pero de esas que te vas a sacar el sombrero así, ¿crees que la cámara por ahí se apaga o se bajó o algo pasó? ¿Qué hijo de mar? Pero eso da, pero, hermano, nosotros que creamos contenido, ahorita que tú también estás creando contenido, hermano, tú debes saber que eso te mata. Que se perdió una toma, pero es irrepetible porque el momento, la hora, el sol, la tierra, lo que sea, es en ese momento. O sea, no hay otro lado. Todo se alinea y la cámara no. Eso, qué iras. Pero bueno, las cosas poco a poco se van a ir dando, hermano, como te digo. Siempre te deseo mucha suerte, eres una gran persona, hermano, de los mejores que conozco yo aquí. Realmente sigue así, sigue humilde, que eso es lo que siempre importa acá. Siempre nosotros tenemos que tratar de ser así, mi hijo. O sea, en este mundo del motociclismo es para ayudarnos, para darnos la mano. De repente hay cositas que, como te digo yo, a veces no lo hacemos de mala intención. Por ejemplo, esto de saludar en la moto. A veces la gente está en su mundo, a veces no se puede, a veces se saluda. Yo generalmente no te saludo a todos los que veo, pero de repente por ahí alguno que me pase, disculparán. A veces también me pasa. Yo, por ejemplo, mira, ya ando con lentes. Mira que ya ando con lentes, ahora. Yo tengo medidas de lentes. A veces veo, a veces no veo, mi hijo. Y ese es un problema para mí, porque yo sí he viajado por ahí y a veces no veo a la gente. Y me dicen, pues no me ves. Y yo digo, pues que mi hijo no estoy con los lentes. Pero créanme, de todas maneras, yo siempre digo a todos, realmente disculparán si por ahí alguna cuestión. Pero creo que todos todavía estamos en nuestras cosas. Pero si alguno de nosotros se acerca algún día, pues crean y tengan la certeza de que nosotros vamos a acoger, vamos a saludarlos, vamos a estar ahí con ustedes, hermano, pegarnos un abrazo amotero como el que nunca. Y de eso se trata, o sea, compartir y sentirse bien a donde llegues. Y disfruta tener a una persona en la que, por ejemplo, como ustedes, disfruta darse un abrazo, mi hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa pandemia? Seguimos sobreviviendo todavía. Así que vamos a darle con fuerza. Vamos a darle con fuerza. Y a seguir adelante, mi hijo. Trabajando, haciendo de todo, mi hijo. Pero siguiendo ahí adelante. Bueno, mi hijo, ya se nos acabó un poquito el tiempo porque estamos en esto. Yo creo que vamos a seguir haciendo por ahí un poquito más de Vivos Contigo también, con los chicos de tu grupo, si alguno se anima por ahí. Y pues invítalos siempre a que ustedes saben por acá en qué tamaño es su casa, en la provincia de Loja. Aquí tenemos un montón de gente que está aquí con nosotros. Incluso los tocalles de ustedes, Steel Riders de acá de Loja. Un hermano, todavía falta esa ruta por ahí con ellos. Entonces... Ah, hermano, sería épico ese encuentro. Claro, entonces yo te digo. También, ya saben, invitados a visitarnos acá, a la provincia de Loja, a la ciudad de Machala. Cordialmente invitados. Ustedes, al igual que nosotros, así mismo ustedes, tomo las palabras que acabas de decir. Siempre serán bienvenidos, siempre tendrán un lugar a donde llegar, siempre tendrán una mano amiga, ¿no? De eso se trata. De eso se trata, de compartir, de ayudar, de darnos la mano, de arrimar el auto. Así que, ya saben. Claro que sí, mi hermanito. Cordialmente la invitación para que nos visiten por acá. Debemos estar esperando acá con los chicos de Resilientes, con los chicos de Cadenas de Libertad, y pues bueno, los que se quieran sumar, ¿no? Claro que sí. Así que ya saben. Cualquier cosita. Entonces, ahí estamos conversando, hermanito. Ya sabes, un gusto tenerte. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, por contarnos tus experiencias, hermano. Muy agradecido contigo, pues. Y vamos a seguir en esto, pues. Ya cualquier rato nos encontramos. Vamos a conversar más historias, más anécdotas, más situaciones. Y ya sabes, esto es así. Así. Así que cualquier cosita, hermanito. Gracias a ti por la invitación. Como te lo dije antes, para mí es un honor compartir este espacio contigo. uno de los referentes, pues, a nivel personal, en lo que es el motociclismo, ¿no? Te agradezco una vez más por todo lo que hiciste por nosotros por allá. Y nada, aquí estamos siempre para darnos una mano. Me he hecho de manito. Entonces, yo creo que no queda más que despedirnos por aquí. Y, pues, si quieres decir algunas palabritas por ahí, mándale un saludo a tu señor esposa que nos está viendo en este momento. Que está en el cuarto de al lado. La mayor fan que tengo. Fan número uno de Freddy. La única. Bueno, un saludo para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben, si tienen un sueño, no solamente sueñen, vivan. No hay mayor satisfacción que hacer lo que quieres hacer de la mejor manera. Así que, los invito a vivir sus sueños. Quieren salir a viajar. Quieren mochilear. Quieren rutear. Hagan. La vida es una sola y los momentos son muchos. Eso sí, mijo. Entonces, bueno, pues. Cualquier cosita ya estamos conversando. Fuerte saludos. Y estamos hablando. Cuídate. Gustavo, hermano.